muy buenas tardes chicas qué tal bueno después de una tormenta seguimos verdad con un vídeo más y compartiendo nuestra alegría que siempre tenemos en nuestro cuerpo la mente y en holga lo dice con una gran sonrisa de oreja a oreja solo alegría es que así tiene que ser si queremos ver la risa de holga no pues volviendo a lo que hablábamos en el vídeo anterior de lo de la escuela de los amigos con que tuvimos verdad yo me acuerdo que tuve tuve y tengo todavía porque es como un hermano del alma podríamos decir un amigo que siempre hacíamos una dinámica bien bonita que precisamente la vamos a ver en este vídeo pero ahorita vamos a caminar un momento hacia allá vamos a ir a visitar esta casa porque yo cuando iba a la escuela yo tenía una amiga que era casi como mi hermana como su hermana ella me compartía si yo compraba yo lo compartía pero después que lo salimos de la escuela yo ya no pude seguir estudiando a ir a la colonia donde va la holga ya no pude porque mi papá ya no alcanzó para ponerme allí pero ella si sigue estudiando igual y ahora que yo la miro a ella no me hablo como que se olvidó de fin como si nada ella todos los años que estuvimos estudiando como que ella no se acuerda ajá y yo ella se apegó a mi porque tenga cuidado el guita usted va descalza es que ella de las demás bichas pero aún la ve a ella o ella no la ve si la mira si porque este bueno yo tuve una amiga así también que todito compartía conmigo pero hice como que esta relación de amistad se nos fue acabando porque ella se fue para otro país y perdimos comunicación estamos en lo mismo pero mientras estuvo aquí nunca nunca cambió no es que dicen que algunas personas no todas las personas cambian osea pero si algunas cambian pero no son todas verdad no son todas saben que con ese amigo yo compartí bastante aún siempre hablamos hacemos una videollamada pero ¿y cuál es donde está en comunicación? a él está allá en el lugar donde yo vivía Oriente si, Oriente famoso Oriente los chimbitos los chimbos si solo que él es más pechito que yo ajá es un pechito también esta palabra yo la practico bastante después de que me vine de allá si? osea porque me han dicho que no diga así pero como mis palabras así han sido verdad y si tienes razón como que uno se acostumbra al hablar de esos lugares ajá ya cuesta adaptarse y llegar a otro lugar si? si porque cuando yo me vine de San Salvador cuando me le digo a las muchachas a mi cuando vine estaba pequeñita ya tenía como algunos a los diez años me vine para acá de verdad ajá y yo oía que la gente decía feo que feo 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 si la palabra es feo digo yo y así me quedé pues ajá y hasta que me adapté hasta yo digo que hace ahora si ya se adaptó si hasta yo digo y ahí tenemos al orienteño en cámaras aquí estamos otra vez en cámaras mostrándonos siempre para todos esos amigos y suscriptores que nos ven que están pendientes de nuestros videos y bueno pues que siempre nos den ese like de nuestro video verdad y que siempre nos comenten así que como les iba diciendo con mi amigo compartí mucho hacíamos hasta dinámica, juegos, muchas cosas con él pero ahora que él está ya yo aquí lo siento bastante le hace falta le hace mucha falta cuando íbamos a la escuela para agradar a una chica o algo siempre hacíamos un un juego o sea como algo de que que se admiraran de él o de mí y algo sorprendido ajá algo sorprendido que dices si lo hacemos que no quiere ser conmigo ay Lolita despues usted lo hace conmigo despues usted lo hace conmigo pero va a ir al revés no pues siempre y cuando o sea digamos que yo con mi amigo digamos que ella era una chica que queríamos imitizar los dos o sea bien hielo y yo ven vamos a ver en pose de chica ajá bien hielo y yo nos tomábamos así así ajá así ajá y digamos va y vamos a veces a la en las escuelas siempre hay canaletas donde pase el agua ajá y decíamos que ajá una cura ajá 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 Saluditos y bendiciones para el amigo del orienteño. Sí, él habita en la zona de Morazán. Saluditos hasta Morazán, amigo. Gualococchi. Gualococchi. Sí. Ahí está, lo pude decir. Es en un caserillo Los Mangos. Oh. Los Mangos. Los Mangos. Y allí es como aquí, no. Es como... Es que sí, es un lugar así. Es un lugar así, lindo. Con mucho... O sea, un clima bastante agradable. Ajá. Como el que, o sea, estamos ahorita... Sí, como... Pues sí, la zona de oriente es un poco caliente, pero no en todo. No, fíjense que en la zona de Morazán, no. Por las alturas, porque nosotros vivimos en las montañas, las alturas. Ahí vivía. Entonces, con él compartí muchas cosas. Creo que con ustedes voy a compartir. Creo que ya la compartí con Olivia. Ya compartió una de tantas. Está bien siendo un amigo lejos, pero aquí tiene muchos más que vamos a hacer sus amigos también. Sí, claro. Sí, nosotras ahí le brindamos la amistad ahí al orienteño. Así es. Aquí estamos. Y bueno, pues... Como le digo... Uy... Creo que quiere que otra chineada. Yo creo que le gustó la chineada y quiere... ¡Ostras! Sí. Y si le hagan que... ¡No! A mí lo ponemos en chineada y lo ponemos... Yo la puedo levantar así. ¡Mari! A mí lo ponemos en chineada y lo ponemos en chineada. ¡Eso le gustó! ¡Eso le gustó! ¡Huela! Es que él... Así éramos. Si no era él, era yo. ¡Ah! Bueno. Se le ingeniaban ahí para... No, yo tengo unos amigos que a ellas les gusta andar juntos, andarse abrazando. No, pero a ellas les gustan las muchachas. Pero ellas así son... Su amistad quizás es de... No sé, pero ellas son así, como que son así, pero no lo son. ¡Ah! Como así son, pero no lo son. Digamos que... Cuando yo quería hipnotizar a alguien, digamos... O sea, es que era algo que... Para llamar la atención, que ella nos viera. Ajá. ¿Crees que me puedes decir a mí? Eh... Yo sí. ¿Cuántas son las cosas? Ah, pues poquitas no ve mi... Sencillo, pero... A veces son pequeños y delgados, pero... Pero pesan. Es pesado. No, no peso mucho. Lo normal. Lo normal unas... 120 litros. Ah, ¿para qué? No. No sé, la verdad no sé cuánto peso. Eh... Sí, me voy a pesar, sí. Sí. Entre las dos me pudieron. No, pero... Pero... ¿Cómo entre las dos? Así. Ustedes no. ¿Lo van a estirar? Lo van a caer, sí. No, pues es que para desmayado. Como dice, auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. Y después vamos a hacer la... 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 La amanteada. Nos miramos... Cuando saltábamos, era que... Iba la culebra. Ajá. Pero, o sea, gritábamos... Y esto va a ser una nueva versión. O sea, que... O sea, que ustedes las hipnotizaban con la culebra. Con la culebra, pero no... O sea... Y allí les tienen miedo a la culebra. Aquí no. Aquí no. ¡Ah! Por eso no soltó cuando le dije... Ay, mala mujer. Es que yo allí quería disimular. No, yo sí les tengo miedo. Yo también. No, es que de verdad... Hasta los gusanos. Hay un gusano aquí... Verde. Verde. Peludo. Así. Ajá. Yo no le tengo miedo. Miedo. Le tengo más miedo a la culebra. Porque una vez... Estaba... Estaba... Más pequeño yo. En una... En una rama de un... De una... Planta, creo que. Sí. Que se llama veranera. Ajá. Siempre... Florea en el verano. Sí. O sea... Yo iba a agarrar... Una... No. Era una cosita... Que estaba ahí como lagartija. O algo así. Ajá. O sea... La iba a agarrar. Y de pronto vi la culebrita. O qué sé yo. Así. Una verruquilla. Que cuando... Cuando yo la vi. Y... No había que hacer. Chau. Que hasta me tiré. ¡Ah! Parecía chica. Ajá. No, de verdad me... Yo creo que de ahí surgió la idea de... Ajá. De este... Cada vez que va a sorprender a alguien. Gritar la culebra. No. La culebra. Es que... No sé. Mi amigo también... Él tenía algo que... Para sorprender a las chicas. Ajá. O sea... Y... No sé por qué. Pero la sorprendía. O sea... Él la hacía... Es... Es... ¿Cómo le puedo decir? Como dinámica. La hacía más él... Que yo. Ajá. Él la hacía más. Pero sí con él. Siempre con él. Esa más tímida usted. Ah... Tímido tímido. ¡Ah! ¡Ah! No tanto. No, no tanto. O sea... O sea... Que un plato no lo quebraba. La vajilla completa. Ah... Sí. La vajilla completa. Es mejor quebrar todo... Que una cosa. Que una cosa así. Imagínese... Ah... Vos quebraste esta cosita... Y ahí por eso van a estar... Ajá. En cambio quebrándola todo de un solo. Cuando uno quiebra todo... Uno tiene la razón... Y valió la pena hacerlo. Ajá. Son bromas. Son bromas. Pero... Me está dando miedo este hijo. ¿Te está dando miedo? Quiebra su luz. No te lo vas a ir. No, no, no. Porque de ahí... ¿A dónde? Ajá. No. También cuando... Se puede comer de aparte. Aparte de la vajilla entera. Ajá. Ajá. En una hoja. Se puede comer en las manos o algo así. Lo tiene muy tortillito también. Sí. Ajá. O en una hoja también. ¡Tira en la culebra! ¡Tira! ¡Tira ese caro! ¿Estás dando la gacha? ¿Cree que puedo caro yo? Puede. Va. Ay! Dejando atrás lo de la culebra. Dejando atrás lo de la culebra. Dejando atrás lo de la culebra. ¿Hoy solo va a ser por serlo? Intentaré si... A ver si la puedo. Digamos por si algún día es que quiere sorprender. Ajá. 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 Ay qué bárbaro. ¿Qué le dijo a la holga pícara? No. No le dijo eso. Ajá. Ajá. No. No. No, de verdad. Ajá. Ah. Pero si no. Y con esta tremenda... con esta tremenda... esta mangueada. Vamos a ir terminando este video. Va pues. Veo pues. Pero es que tengo que agarrar una posición bárbaras. No. No peso mucho, siento, y algo. Va pues. Deja la botonina. Espere. A la una. No. A la una. A la dos. hasta vuelta gratis y siempre siguiendo leía invitando a los amigos suscriptores que sigan pendiente de cada ocurrencia que se nos ocurren y que nosotros conmigo y con estas chicas del go play así mérito pues lo vemos hasta el próximo